contacto es un contacto gente hay contacto invitamos al nico por mientras invitamos y esperamos tres minutos chicos a que se conecten los más mientras nosotros vamos viendo la hermosa imagen del pollito que hay al fondo oica oica no se olvido lo que le escribí ah sí 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 pero así no me hay que dejarlo con un poquito de errores los errores es lo que hacen perfecto lo imperfecto es verdad y por qué sonda pone a siempre como a como a bueno sonda cuando siempre entra en directo así como la adivinaste sonda acaso vienes del futuro así dijo no me acuerdo como que era que 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 no es que en un comentario en una transmisión anterior alguien dijo que es el único juego en el que son buenos algo así jajajajaja no tiene el kokoro jajajaja no a mi no o sea yo me divierto con tanto divertirme no importa nada y con tal de estar con usted mejor aún y como a ver a ver a ver a ver sonda hijo mío tú no me engañes tú ves el futuro no ¿cómo supiste que íbamos a jugar fórmula jajajaja jajaja quiero que digas ¿qué significa I am? la palabra I am está en inglés es un vocabulario un lenguaje que no es español ni portugués ni italiano es inglés ¿y qué significará I am? bueno el I significa yo y la palabra am no es un am no el am significa soy entonces cuando juntamos estas dos palabras I am significa yo soy y si tú le agregas al final nj vas a decir yo soy nj ¿ah? ah ah yo soy sonda ah ah hola el ki como está brother un saludito en el siempre limpio ¿dónde? ¿dónde es eso? pues en en tu cachete en tu cachete aunque aunque o en tu frente o en la mano o donde lo tengas limpio jajajaja jajajaja ¿qué? jajajaja ¿cómo? ¿what? jajajaja 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 bueno gente ya faltando cuatro segundos para iniciar el directo empezamos iniciamos chicos iniciamos cerramos esto minimizamos abrimos esto lo confirmamos y gente como ven ya estamos jugando ay que rico ¿cómo? no 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 ay blando quiero que que alguien le pase de batalla yo no sé donde esta el pase de batalla de acá de fuera supervivencia ay no muñeco de nieve ¿ha visto? ¿dónde? ¿dónde? muñeco de nieve nuevo ay no mame no ay está bonito pero no 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 yo quiero el tucán yo quiero el tucán mande ¿cuál tucán? el tucán el tucán que está en la tienda ah yo quiero ese tucán no veo ningún tucán ¿no veo el tucán? no pues ¿qué mesh? ya le he dado ready ah verdad no 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 le he dado ready y si ven que estamos en chones gente es porque vamos a mover la pom pom pa muera pom pom pa y voy a agarrar calchones yo para abajo abajo para que todos se caigan ¿qué? sí sí para que todos se caigan yo voy a estar agarrando calchones y así nadie gane solo mi reina no sé pero se puede decir que esta skin del niña me gustó ¿a usted Nico? ¿eh? usted se compró el pantaloncito pero no llegó a comprarse no puedo descargar el me debes comprar la parte de arriba sí sí aunque yo sé que usted lo hizo por amor es que es que es que quería hacer su complemento sí y lo es ahora lo es mami lo es gente pregunta ¿qué es lo que quieren hacer para este año? ¿cuál es su objetivo? ¿cuál es su meta? mi meta para este año una seguir estando al lado de una persona que realmente amo que quizás en este momento está a mi lado cayendo en un juego extraño leyendo la vista y dos eh llegar a los cien mil cien mil qué cien mil seguidores ¿cómo? estás loco NJ hijo mío ¿cómo quieres llegar a los cien seguidores? cien mil seguidores estás loco hola Anthony brother ¿cómo es la manita? muchas gracias por esa pregunta soñar son sueños son sueños eh está bien NJ IM significa una ay no mames no mi meta es pasar de año porque no me si no me quedo no mames mira la única vez que yo he tenido problemas en la escuela ha sido en en kinder en kinder mira yo pasé de año pero como mi mamá me vio que era un niño un poquito distraído y que tenía cara de tontín dijo no no mi hijo mi hijo porque está inteligente lo voy a hacer repetir y no es que yo haya repetido mi mamá me hizo quedar un año ¿cómo la ves? ay 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 ahhh NICO están tirando pelones están tirando berenjenas ay o están tirando a las como se a las frutas hay una sandía que es una sandía aquí dios mío es hora de empujar gente empujar empujamos empujamos te quedas conmigo NICO ay la veo ay no no me animaste a seguir haciendo videos cómo no cómo no Sebastián siga haciendo lo que a ti te encanta hacer Nunca dejes que nadie te impida hacer lo que tú deseas hacer, pero siempre escucha a tus padres, ellos saben lo que se hace. Por experiencia lo dice. Yo no estoy en la escuela. Ah, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy en la universidad en cuarto año prácticamente. Pues sí, sé que sí. O sea, estoy en el séptimo ciclo. Bueno, voy a entrar al séptimo ciclo. Pero estoy llevando más cursos de sexto ciclo, así que no sé qué decirte, hijo mío. No es que haya repetido, solo que los profesores me bajaron un poquito la nota. Qué excusa, ¿no? Qué excusa. No hagan caso a lo que acabo de decir. Ahora, Majo, la Nico dice que vio tu traición, Majo. ¿Qué soy? ¿Tu traición? Es la traición que nos hizo ayer, mi reina, en las mongas. ¡Cora, mi reina! La flow es lava, la flow es lava. ¡Ay, que me pegan los pucazos! ¡Ay, que me pegan! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Échale, échale a volar, se ha dicho! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo sostener aquí? ¿Por qué no me puedo sostener en esa pared de ahí? A ver, saltamos. ¡No! ¡Uy! ¡No, mame! ¡Que ahí viene la lava, Nico! ¡Ahí viene la lava! A ver, esperamos este y vamos. Tranquilito y con buena letra. ¡No! ¡Eluvinado! Nico, ¿cómo va? Hola, Eric, ¿cómo estás, brother? A los tiempos, hermano. A los tiempos, un gustazo saber de ti, hermano. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo van tus amistades? ¿Cómo vas con las relaciones humanas? La descripción. ¿Qué? ¿Se quedó por atrás? ¿Para cuándo? Directo de Brawl Stars. ¡Ah, bueno! Ahí nos vemos más somenillos. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Una, porque la amarijo está subiendo Brawl Stars. Y, pues, no quiero escaparar su espacio. No, broma. Es que recién me he instalado el modulador y, pues, hasta que vea cómo transmitirlo. Porque una cosa es jugarlo y otra cosa es transmitirlo. ¿Mi reina murió de casualidad? Sí, murió. Vamos, vamos, ya me salió, ya me salió. ¿Cuándo otro bro? Si quieres amarijo hoy día. Si quieres hoy día. Pero no lo voy a poder grabar. Pero sí te puedo acompañar. Y sí, pues, gente. ¡Vamos! ¿Qué ganamos, gente? ¿Qué ganamos? Un like. Déjame tu like, compadre. Y suscríbete para más directitos de esta manera. ¡Suerte! ¡Uy! ¡Ay, me la hagas llenco! Gracias por tu corazóncito. ¡Uy! Hoy, pero solo jugamos. Bueno, no hacía videos por un pe... Bueno, no es que necesito descansar. Lo siento por no ver tus directos. Estaba completamente... Completando un juego. Bro, estar... ¿Ya cambiaste de mensaje? ¿Cómo que mensaje? ¿Cómo que mensaje? ¡Ah, no mames! ¡Ah, que sigo con este mensaje! ¡No, hacha, wey! A ver, quitemos este mensaje. Deja de hacerse la... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que... Genco se pone intensa. ¿Quién le estará diciendo esas cosas? ¡Hashtag, marijo! Te están echando los perros, marijo. Te están echando los perros. Se te está quemando el arroz, Genco. Se te está quemando el arroz. A ver, gente. Ayúdenme. A ver. Acá voy a poner... Ayúdenme a llegar a los 100.000 suscriptores para este año 2021. Ese va a ser el comentario que voy a fijar en todos los directos. Todos. Ay, que también tengo que fijar mis redes. Mis redes sociales para que el que me esté viendo en este momento sepa. Sepa lo que vamos a hacer. Porque en las redes... Bueno, no siempre. No siempre, pero la mayoría del tiempo en las redes publico si voy a subir, no voy a subir video. Las jugadas épicas. Los cortitos que hago en TikTok. Y todas las cosas. Hasta memes comparto a veces. Hasta memes. Y así puede, gente. No sé, como le dije, yo... Ay, no. No. No por disconcentrada me ya morí. Estaba un día que estaba sonámbulo y no podía dormir porque en mi mente, en mi mente estaba que tenía que hacer la descripción que ven en el video. Si tú te vas a la descripción del video, vas a ver una historia. Sí, perdí. ¿Usted? No, voy a... ¿Cuándo sube? Mírame, Jenko pregunta. ¿Cuándo vamos a subir el juego cuando jugó ella conmigo? La secuela. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Nico, algo que me tenga que decir. Por el momento no hay. Por el momento no hay. No hay ese juego. No hay. No voy a poder hacer ese directo. Sí, sí. Más le vale, mijo. Más le vale. A ver, esto lo tengo que poner aquí. Ponemos esto aquí. Y esto. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está bien. El comentario que acabo de enviar ahorita es el que está. ¿En dónde? ¿Youtube o Facebook? Ah, en Instagram. Ahí están todos los contactos, aunque sale un poquito mal. Lo dejo ahí. Es lo que actualmente ocupo más que nada. ¿El TikTok? ¿El Instagram? ¿El Instagram? Y por el momento, eso. ¿Y Fai? ¿Para cuándo directo de Night at Freddy's Pizza? Uy, déjame ver. Ay, ay, verdad que morí. ¿Mi reina? ¿Murió usted también? Sí. No mames. No lo escuché. Oye, oye, lo de Fai no de Freddy's. Me parece una buena idea, ¿eh? Ay, mi hermano, ella quiere dormir ya. Chicos. Ya es momento de hacer silencio porque si no me va a caer la chancla de hierro, de fierro y diamante. Voy a cerrar mi ventana para que se escuche menos. Porque mi cuarto está un poquito insonorizado. Tampoco está tan insonorizado. Sí, también. Ya está. Chicos, cerramos las ventanas. Baja la voz hoy. Sí, sí, sí. Ya, ya baje la voz, ya baje la voz porque si no, luego me cae la chancla. Pero, Nico, aunque hoy me he sentido un poquito más animado de lo normal. Sí, sí. ¿Ya sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy puede ir a visitar a mi reina. Dale abrazos, besos. Y a bachos. Y a bachos. Pero ya dije a bachos. También la pude animar. Decirle palabras bonitas. Ah, hoy día fui a hacer un depósito. Y lo malo es que no tenía cambio. Dile a Nico que juguemos un bro. Nico, preguntan la gente seria, la gente intensa, la de amarijo. La amarijo, la traidora. Yo casi, casi te digo cacho. Amigado, amigado. ¿Se ocurre a Nico cuando a la amarijo le dije cacho de la lambonga? Yo sí me acuerdo. Es que no se acuerda que la amarijo se había puesto los cachos de la Lucy. No soy traidora. Ya, pues no se acuerda que estábamos haciendo una presentación de todos nosotros. Todos con novio y yo solito. ¡Por feo! No bro, no, Nico, tú eres guapo. Ay, si quieres aquí estoy yo pa' ti, Nico. No bro, no. Y así pues, la amarijo se puso en Among Us, los cachitos y yo por... ¡Nico, Nico! ¡Se va a morir! Nico, Nico, ya se murió. Ya se murió la Nico. Todos vimos cómo la Nico murió de forma épica. Sí, todos lo vimos. Ay, es que me desconcentré. ¿Para qué se desconcentra? ¿Quién le manda a ver videos de...? Mejor no digo. De gatitos. Ahorita estaba viendo de gatitos. Ah, de gatitos. Ah, pues con toda razón. Con toda justificación. Sí, sí, sí. Está perdonada. Es que, es que como se estaba demorando yo pensé... Uy, es que todavía no. Estoy intentando agarrar a la gente a ver si algo cae a uno. A ver qué peda. Y ya todos me han dejado porque saben cómo soy. Ah, mira. Hay una linda paloma. Voy a por él. Voy a por él. Lo saco. Paloma, eres mío. Venga por mí. Palomita. Palomita, no me dejes. Palomita, pobrecita. La palomita se murió. Ay, no. Ah, justo cuando iba a morirme. Casi, casi me muero. Pero en el último segundo, N.J. saltó. Videos de gatitos, le dicen ahora. ¿Cómo, Nico? Vamos a ver el historial. A ver, ya me salí. Mi reina. Está por ahí. Sí, está por ahí. Ay, estoy en la sala. Sí, sí. Y así no va a haber, como se dice, videos de gatitos, ni de perritos. Ni granitos. Gente, ¿a quién le gusta ver videos de cómo alguien revienta un grano? A mí, a mí, por la curiosidad y por el morbo. A mí me gusta. ¿Por qué? Lo siento algo satisfactorio cuando hay un granito hinchadazo. A mí, a mí no me pregunto. Hinchadazo. Y que cuando lo aprieta sale disparado ahí. Y eso me da miedo, pero, o sea, da una satisfacción. Con todo su juguito, con todo su juguito. ¿Qué gustos tiene, N.J.? Sí, sí. ¿Cuál es? O sea, yo veo de todo un poco. Yo veo de todo un poco, por ejemplo. Yo veo a dibujitos. Veo videos de gatitos, de perritos, de memes, de granitos, de casos, de asesinatos, casos de asesinatos. Veo noticias. Poca gente mira noticias hoy en día. ¿Todo bien en casa? Guáquela. Así soy yo. O sea, ¿cuándo volverá pinturillo? Ah. A ver, a ver, a ver. A ver, te comento. El amarijo nos dijo por interno que ya nunca más iba a volver a jugar pinturillo con nosotros porque la expulsamos. O bueno, porque la... Le denunciamos porque no dibujó a tiempo su dibujo. Ah, la reportaba un poco. Ajá, la reportamos. Así que el amarijo se puso molesta y empezó a gritar a todos. Empezó a insultar de todo un poquito. Y así quedó la cosa. No, bro. No, bro. Marijo, si estás escuchando esto, por favor, no me enteres. Si no, mi Nico ahorita saca las garras. A ver si, concentración, mami. Nico, ¿ya estás jugando por si acaso? A ver, si me gusta ver eso de los granos. Aquí no, aquí no. A mí me da curiosidad también las cirugías. Las cirugías intensas. Ay, 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 casi me caigo. Casi me caigo. Moviendo la anachita. Moviendo la anachita. Moviendo la anachita. Moviendo la anachita. Derecha, izquierda. Para adelante. Para atrás. Para adelante. No, era de... Se portaba con alguien. Nico. Déjame agarrar a mi Nico. Ahorita la agarro del... Del... Ay, ay, ay. No, no, no. No, 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 no. No, no, Nico. Me golpeó con su cuerpo. Me golpeó con su cuerpo. Me hizo... Yo, mentiroso. Me hizo un movimiento de cadera. Uf, que me mandó a la lava. No, es mentiroso. Yo no fui. Fue una fruta. Sí, cómo no, cómo no. También esa fruta tiene la culpa. Los culpo a todos ustedes. Ya estoy. Ya estoy lista. ¿Aquí salió? Sí, salió. Ah, yo estoy esperando. Me hubiera avisado, güey. Ahora tengo que esperar que inicie la siguiente partida. O sea, no, nena. A ver, a ver. Nico, ¿cuál es el traje que más le ha gustado en el Fall Guys? Ehm, este robotito y también... A mí, el que más me ha gustado es el del tucán y la del pollo. Ay, sí, de la palomita. Sí, sí. La palomita, ¿no? De esa película. La palomita del espía. Ajá. Ese, ese. También el dragoncito, pero... O bueno, el dinosaurio para otras. Pronto jugaremos pinturillos. Sí, 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 gente. Entonces, ¿nunca se verá brocha gorda? Sí, 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 vendrá gente. Me bien. Todos están invitados. Tanto como en Fortnite, en pinturillo, en Among Us, en Brawl Stars, en Rockstar, Rockly. Todos están invitados. Si desean jugar conmigo, yo encantar de jugar con ustedes. Después de todo, eres una bonita familia donde vamos a estar por mucho tiempo conociéndonos. Así que pilas. Y, gente, ya averigué cuánto cuesta el micrófono que me quiero comprar. Adivinen. Miren, agárrense bien de la silla. No le hicieron caso a Cámara Huevo. Ay, sí, es cierto. Ayer Sonda se fue molesto porque no le hicieron caso a Cámara Huevo. Lo malo es que menos Minecraft. No, también Minecraft. También Minecraft, Ricardo. Nos vamos al servidor de Omega Craft y ahí jugamos. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y otros muchos juegos que sean multijugador están invitados, gente. Invitados, ya. Pero va a haber veces donde sí vamos a jugar en solitario o en dúo. Pero siempre les voy a decir, gente, hoy día voy a jugar solitario. Y cuando no diga nada, están totalmente invitados. ¿Qué estrés que solo pasaba en cámaras? ¿Qué? ¿Qué cosa? No entendí. Hola. No, mano. No. Ha vuelto. Joseph. Joseph. Hola, brother. Te he extrañado, wey. No. A mí hicieron caso porque lo recontraba. El de uno, dos, tres, cuatro. Casi, casi muero. O el de la voz bonita que era medioso. No, no. Sucios. Me quieren empujar. Me querían empujar. ¿Sabe que el que casi la empuje y la mata fui yo? Es en serio. Pero no me salió su flechita. Ay, Dios mío. Yo la agarré, yo la agarré, yo la empujé. Casi la mata. No, mentiroso. Sí, sí, sí. Yo, poquito a poquito me estoy aprendiendo los nombres de varios de ustedes, pero desde ya le digo que Meliodas es el de la voz bonita que usted estuvo quequeteando ayer. Ah, es un pequeño, no, lo estaba molestando. No, su voz era muy cierta. Meliodas, Meliodas. Lo digo porque mi hermano también tiene la misma edad, pero, o sea, su voz no es así, pues. ¿Se acuerda de Leo? Sí, bueno, sí. ¿Leogamer? A mí me gustaba su voz. Sí, también su voz era así, todo chido. Uy, ahí salió un embajador. Sí, pero, o sea, ya creció, ya, y su voz ya está seria, como macho. No es que no era macho antes, sino que... Sino que la lava está aumentando. Nico, Nico, Nico. Ay, ay, ay. No quiero morir. No quiero morir. ¿Dónde está? Por ahí. Ay, no. Ay, no, ya me dejé otra. Ya me dejó otra. No me diga eso, mi reina. Suba, suba, que aún la lava no llega. No llega la lava. Yo confío en usted, mami. Es que hay mucha. No, 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 no. Me golpea. Me golpea esas dos cosas. Me golpea. No, no, no. No, 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 no. Este es un momento, es un momento muy, muy intenso. Vamos con cuidadito y con buena letra. Todos estamos nerviosos. ¿Qué se logra? ¿Qué no se logra? ¿Qué nos golpea un mazo? ¿Qué nos golpea? ¿Quién lo golpeó? Ay, 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 ay. Veo mi muerte. Veo mi muerte. Veo mi muerte. Veo mi muerte. A ver. No, 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 no. Por favor, por favor, no, no, por favor, martillito, martillito, no, martillito, no. Hazme el honor de no golpearme. Por favor, ay, ay, que podemos, que lo logramos, que lo logramos. Ay, me quedo acá, que lo logramos. Ay, tranquilito, tranquilito. No, 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 no. Y ya la lava está prácticamente en nuestros pies. ¿Quién dice que lo logramos? ¿Quién dice que lo logramos? Yo, yo digo que lo logramos. ¡Sí! No, no. Uy, 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 uy. ¡Aaah! No, no, no. ¡Aaah! ¡Sí! Nico, ¿pasó? Treme, viejo. No, me caí. No se preocupe, ya salí. Ya estoy de fuera. Eh, lo doy listo. A ver, ¿qué me dices? Pinche feo. Yo llevo más días. Uy, pobrecito. Oiga, el de la lava fue bien intenso, ¿eh? Sí, sí, hasta el último momento. Que no, soy tierno por fuera, pero feo por dentro, como impostor. ¡Wow! A ver, oh, tú eres más viejo. Dale, si se puede. Sí, sí, al final sí pudimos. Vamos, si se puede, sí, sí. Con las justas. Con las justas. Pero se tuvo que salir. No, no, mi reina. Lo importante es que nos divertamos juntos como pareja. Después de todo, aquí mi corazón es suyo. Aunque sería en familia porque también la tenemos también, ¿no? Ah, bueno. Lo importante es divertirse con todos. Hasta con nuestra familia. Todos ustedes, gente, son nuestra familia, ¿verdad? Por ejemplo, Josep es mi hermano. Ricardo es mi otro hermano. La Marijo es la adoptada. No, Marijo. Es que la Marijo mucho bullying me hace, pues, y yo me estoy vengando. Yo me estoy vengando de todas. Es maldad pura. Ay, me empujan. Me empujan, que me empujan. ¿Qué? Me empujan. ¿Qué me empujan? Ay, chelamor. ¿Dónde está, Nico? Ok, quiero hablar ciertas cosas con ustedes. No es que la quiera empujar. No es eso. Nico. Ay, ya la vi. No, casi. Ya la vi, ya la vi, Nico. Casi, no, no. Sí, casi. Casi, ay. Es que me salgo por un finísimo. Ay, 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 ay. Por Dios. No, no, pollo, pollo feo. No. ¿Cómo? ¿La está molestando mi reina, pollo? No, ven acá, pollo, miércoles. Ven, 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 ven. No, 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 no. Poyito, pollito. Poyito con papas. Poyito con papas. Adiós, mi reina. Oigo, usted. Casi, casi lo voto. Por favor, me encanta. No, usted casi se cree al final. Yo no. Ay, qué bonito. Ese bug que está a mi izquierda. Y ese ratón en la cólera. Ese ratón que está ahí. Ese ratón no me gustó, eh. A mí tampoco me da cosas. No sé, ¿me recuerda al ratatopo? Y ahí está el tucán, hijo de su mami. Yo quiero ese tucán. Yo lo quiero. Uy, 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 Nico. ¿Se acuerda de este modo de juego? Yo sí. Sí, parejas, perfecto. Como usted y yo. Como usted y yo, mami. ¿Cuál ratón? Ah, es que había un ratón aquí. Un skin de ratón. Poichito con papas. Con pacas. Y también hubo un traje de, no sé, un monstruo o tipo demonio. Ah, sí. También se da fea. A ver, ¿dónde está el ratón, hijo de su madre? A ver, ratón. Acá está, mira. Este ratón que ven aquí. Este ratón no me agrada. No me agrada este ratón. Yo quiero a este pollo, digo, pollo, ratón de Michi, que se caiga. Que se caiga el ratón de Michi. Ya. Manzana, naranja, uva y el medía. Manzana, naranja. Ya, aquí está el naranja. ¡Ah, mira que estos ratones! La vi, Nico. Me cae, me resbalé. Ve a la Nico caer, gente. Momento de silencio para Nico. ¡Me caí! ¡Ay! ¡No puede ser! A ver. Me están callando por aquí también, mucha boya. ¡Ah, aquí, 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 aquí! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Aguérense! ¡Todos al medio! ¡Todos al medio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, mira, este está solito! ¿A ustedes también le están cayendo a mi reina? ¡Ya muere! Si van a repetir. ¡No, no, no! ¡Ganamos! 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 ¿Qué oído con el ratón? El ratón tiene sentimientos. ¡Ah, qué es! ¡Qué oído! Con el ratón, el ratón. ¡Eso es un ratón punk! ¡No, ese ratón no me cae! ¡No sé por qué! ¡No me cae! ¡Me recuerda a la rata que soy! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡No lo ha dicho! ¡Ah, no! ¡No lo ha dicho a usted! ¡Lo he dicho a mí mismo! Sí, 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 me ha dicho a mí mismo. ¿Cómo cree que yo le voy a decir a usted algo por el estilo? Tampoco pensarlo. ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Es Joseph! ¡Joseph! ¡Muchas gracias por ese me gusta! ¡Joseph! Gente que está aquí en directo. En vivo y en directo. Si uno más uno es dos, dos más dos es pez, ¿cuánto es tres más tres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién se adivina? Si uno más uno es dos, dos más dos es pez, ¿cuánto es tres más tres? Ni, ni, ni Albert Einstein, Einstein, adivinaría esa respuesta. ¡No! Tres más tres es... ¡Infinito! Aunque también tu respuesta, Joseph, vale, vale, ¿eh? ¿Cuánto es siete más siete? F por el rato. Sí, F por el rato. Sí, sí. A ver, a ver, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, por favor que no haya ningún ratón aquí, que si no, me voy contra ti, ratón. Lo siento mucho, te quiero, hermano, pero si te veo... A ver, la repito, si uno más uno es dos, dos más dos es tres, ¿cuánto es tres más tres? es un infinito parado. ¡Ah! ¡Ah, no! Me encuentro fallas en tu lógica. ¡Uy! 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 ¡Ay, mira! Aquí era un Rodolfo. ¿Un Rodolfo? Era Rodolfo el reloj, que tenía la nariz. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Qué mello! ¡Qué mello! ¡No! ¿Por qué no avance? ¿Por qué no avance? ¡Sí! ¡No, mira qué es usted! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, usted es más diabélico! ¡Por Dios! ¡Ya no lo voy a decir! ¡Somos cacahuates! ¡Wow! ¡Todos somos cacahuates! ¡Cacahuates, cacahuates! ¡Yeah! ¡Paga listo! O sea, me morí con usted por agarrarla. ¡Ay, qué goce! ¡Por Dios! ¡Qué goce! ¡Qué raro! ¿Por qué? ¿Por qué le fallaron las piernas? No, dirá. ¿Por qué le fallaron las piernas? Es que está muy apretado esos pantalones que tiene usted. Oye. Yo tengo mis chones, así que yo estoy libre. Libre por el mundo. ¡Qué trole eres, NJ! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Muy bien, chicos. Hay que poner Esto se merece una canción que fue la canción más escuchada de mis tiempos de mi niñez y todo lo que tú quieras. Somos Cacahuates. No, no. ¿Cómo qué, mi reina? ¿Cacahuates? No. A ver, a ver. A ver, ponemos en 1.25. Esto lo ponemos aquí. A ver. ¡Y un cabeza de chorrito! ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo ¡Soy! ¡Cálmate! ¡Soy! 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 ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Somos cacahuate! ¡Cacahuate! 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 Bueno, se acabó la canción. Ya empecé el juego, gente. Ya empecé el juego. Si no, si no, se debería escuchar la canción. Cuando no entro contigo es porque no tengo el juego. No, brother, Sebastián. No te preocupes, hermano. Más bien, chicos, a los que están aquí en directo, en vivo, en directo, muchas gracias, gente. ¿Qué canción? Esa es la canción de un macho. ¡Ay, ay! ¿Qué me agarró? ¿Qué me agarró? Nico, Nico, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y quiero decirle unas cuantas cositas a usted en el oído. ¡NICO! ¡NICO! Ya la vi, ya la vi. Ya la vi. ¡No, no! ¡Oh, sucio, sucio, sucio! Te vi, te vi, te vi. Sí, sí, bebé, bebé, bebé. Véngase acá, véngase acá. ¡No se corra, Nico! ¡No se corra, mi cariño! ¡Ay! ¡Sí, me corra! ¡Avance! ¡Ay! ¿Por qué no avance? ¡Sí, sí! ¡Ah, no, ya lo vi! ¡Sí! ¡NICO! ¡Venga acá! ¡Muerzo, no! ¡No! ¡Besito, venga! ¡Vamos a darle un besito! ¡Vamos a darle un besito, Nico! ¡No se escape de mi cariño! ¡No! ¡Es que no me quieren, Nico! ¡NICO! ¡No, Nico! ¿Es que no me quieren? ¿Acaso? ¡No, no, no! ¡Uf, por lo justo! Para todo el chat. ¡Ah, ah! Es su traición, traición, ¿ah? ¡No, no, no! ¡Eso no se llama traición! Más bien, gente, hoy día hemos rompido el récord. ¿Por qué? Porque hay siete personas en Preciando y no se van. O sea, yo ya me estaba acostumbrando a que haya dos, tres... ¡Máximo tres! Pero seis es un récord para mí. Y sigamos así, gente. ¡Confíen en mí! ¡Bríndenme su poder! ¡Van a morir juntos! ¡Sí! ¡Eso es amor de verdad! ¡Como el Titanic! Uno más tres, más tres, más cuatro, más cinco, más tres, más cuatro, más uno... ¡La lava, la lava! ...por cuatro. A ver... ¡Ah! ¡Es el juego intenso! ¡El juego intenso! ¡La juego intensa! ¡La juego intensa! ¡Eno, Jota! ¿Te acuerdas de mí? Joaquín Pacha. Obviamente. Joaquín, tú estás desde los inicios, brother. Desde los inicios. Muy bien, Joaquín. Brother, una pregunta para ti, Joaquín. Si nosotros hacemos directo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que la lava! ¡Que la lava! ¡Que la lava! Joaquín, hay una pregunta para ti. Si hacemos un directo de abogastro, ¿te harías con nosotros? ¡Ah! ¡Nico se fue! ¡Nico se fue! ¡Se la pagó! ¡Se la pagó! ¡Se la pagó el internet! ¡La Nico se fue! ¡La Nico se fue! ¡Lo dejó solo, gente! ¡Ay, no, 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 no! ¡La lava! ¡Me va a matar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mames! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Y se ríe de mis desgracias! ¡Y se ríe de mis desgracias! Va, va a ver, va a ver. Va a ver cómo le voy a agarrar. Y no le voy a dejar escaparse. No le voy a dejar escaparse. ¡Ya le di listo! ¡Listo que listo! Yo también. Ahí viene la respuesta de Sebastián. A ver, a ver. Fijamos la de Sebastián un ratito. Aunque luego voy a... Aunque esto lo puedo... Lo puedo copiar y luego ya... Lo vuelvo a escribir. A ver. Hay que fijar el comentario de... 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 Joaquín un ratito. O lo copiamos aquí otra vez. A ver, ese es el comentario de Joaquín, gente. A ver quién lo adivina. ¿Quién es el Trayher? En mi cabeza quieres que lo adivine. A ver. Uno más tres es cuatro. Cuatro más tres es siete. Siete más cuatro es once. Once más cinco es dieciséis. Más tres es diecinueve. Ya. Y más cuatro es veintitrés. Y uno entre seis... Uno entre seis, mi reina, ¿cuánto es? ¿Cero coma treinta y tres? ¿Sí, no? ¿Qué está haciendo? Haciendo la dominanza de Sebastián. A ver. Ah, uno más tres va a ser siete. Uno entre seis es... Uno... Cero coma tres tres tres, creo. ¿Sí, no? Yo me aloqué. Y luego... Luego de hacer ese paréntesis... Ese paréntesis lo sumas y luego lo multiplicas por cuatro. Ahí está la respuesta. Crack. Claro, por orden, ¿no? Por orden jerárquico. Ajá, por orden jerárquico. Primero es la división, luego la multiplicación. Y si hay un paréntesis... Primero es el paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis. Y luego la división, la multiplicación. Y así, en ese orden. Uy, Joaquín. Brother. Muchas gracias por eso me gusta. Y por compartir. Te mamaste con tu compartir, hermano. Muchas gracias. De esa forma me ayudas un montón. ¿Cómo la ves? Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por eso me gusta. ¿Se bien, gente? Por cada compartida que hacen, me hacen llegar a una persona más. Muchas gracias por eso. Se los agradezco. ¡Qué cerdo! No manche. Me empujó. ¿Lo botó? Me empujó con su cadera. ¿Murió? Sí, morí. No. Sí. Pero no se preocupe, Nico. Usted sígale. Seguro. Bueno, yo estoy en la sala, por si acaso. Guiño, guiño, codo, codo. Estaba fácil. Lo hice en cinco segundos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuánto le salió a ti, José? Yo sé. ¿Cuánto le salió? 16. A ver, a ver. Voy a usar calculadora. Oye, Jesús, brother. Muchas gracias por eso me gusta. Digo, me gusta. Ay, que mi mente ya se está trabando, gente. Lo siento, lo siento. Es que tengo sueño. Y porque tengo sueño me estoy provocando. Oye, Jesús, brother. Jesús está imparable con estos compartidos. Nico, Nico. Dele listo. Nico, no me hagas la traición. A ver, sacamos calculadora. No, es que... Es que de... Ay, estoy dando. Calculadora en mano, hermano. A ver. Uno más uno es dos. Dos más tres es pez. No, no. Era dos más dos es pez. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Acá está. A ver, paréntesis. Uno más uno. Uno más tres más cuatro. Más cinco. Más tres. Más cuatro. A ver, uno más tres, más tres. Más cuatro, más cinco. Más tres, más cuatro. Más uno. Esto es entre... ¿Y dónde está? Entre 6, paréntesis Por 4 A ver Ah, sale 92, LOL ¿Tanto así salió? Nico No me diga que sigue jugando No Ah Muchas gracias, muchas gracias A ver, a ver, yo también lo hago, a ver ¡Ay! Se cayó Yo apenas voy En la calcu Y no Él no lo entiende Pero solamente tendría que dividir Sí, o sea, primero se divide El 1 entre 6 Luego lo sumas todo eso Que es la suma Y luego lo multiplicas todo Por 4 ¿Cierto, mi reina? ¿A que no? Uy, 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 uy Bueno, gente Creo que Esta yunita más Y con esta Finalizamos el día de hoy ¿Se divirtieron? Confirmen Yo, sí ¿Por qué? Porque estuve con ustedes Y con Nico ¿Y qué puedo hacer, gente? Es muy lindo pasar tiempo de calidad con la persona que te gusta La Nico era mi crush Sí, era mi crush Sí, sí Para quien diga Nico era mi crush Pero al final pasaron muchas cosas Y bueno, ¿quién dice que los feos no pueden salir con personas guapas? Aquí está un claro ejemplo Soy yo 24 entre 6 por 4 A ver 24 entre 6 es 4 Es 16 Tu respuesta, Joseph A tu pregunta es 16 Pero creo que no es 16 Sí, porque 24 entre 6, mi reina Sí, 6 por 2 es 12 12 por 2 Ah, verdad Ah, ah Cuenta la historia Bueno Esta era una vez Yo, un joven Tranquilito En la escuela Que había llegado a segundo de secundaria En eso Entro al salón Ella está al frente mío No se da cuenta Y la Nico se murió Y yo también morí Nico se murió Yo me morí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, recién me caí Vi cómo se murió Vi cómo se murió ¿Cómo es que se conocieron? Yo a la Nico lo conocí en la escuela, gente Yo estaba entrando al salón Prácticamente estamos en la formación De inicio de clases Ah, aclaración, aclaración Y él entró recién en segundo de secundaria Sí Yo entré a segundo de secundaria Y en eso Era una vez Un patito feo Y una hermosa cisnés Sí Esa es la respuesta Ya Entonces yo entré Y lo primero que vi Fue a ella Que me estaba viendo fijamente Yo me sentí intimidado Porque no me gusta que me mire la gente Porque Se puede decir entre comillas Que soy un poco tímido Entre comillas Porque cuando me suelto Soy peor que un loro Que si tú quieres callarme Ponme una persona desconocida a mi lado Y yo me voy a quedar callado Como si estuviera oliendo A popó Y así pues Entonces Pasé al salón El profesor me recibió Dale Ricardo Hermano Más bien Muchas gracias Por ser Al menos un ratito Por aquí Esta es la última gente Bueno La penúltima Aunque la anterior No vale Y ya finalicemos Más bien Como dice el amarijo Pilas para Bro Star Dale Ricardo Hermano Más bien Te deseo Mucha suerte Te cuidas Y pilas Para un siguiente directito Yo les aviso gente Cuando voy a jugar Bro Star Pero lo más probable Es que sea pronto 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 Que Que está pasando Que está pasando Y ya pues gente Entonces Les sigo comentando Les dije que Entré al salón El profesor me recibió Vi a la Nico Me senté Y lo primero que Nico Hizo Fue preguntarme Acercarse a mi Y preguntarme mi nombre Me preguntó Todo el nombre Y apellido Y se rió De mi nombre Se rió De mi nombre No 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 especificé Nico No especificé Ay ay Entonces Porque eso es Es un misterio Para todos No saben Cómo me llaman No No me empujó Se rió De mi nombre Y apellido Ya Ya hay que decirlo Se rió De mi nombre Y apellido Ah pues Te llamas Javier No sé que no Bueno Sí, sí me llamo Javier Porque Si no No estaría como N Y J Nico Es la N Y yo soy La J De Javier Y nunca Y nunca pondría Un nombre Que no sea Mi nombre En ese Conjunto De N Y J Y J A menos que mi primer Oye Oye ¿Alguien se acuerda Que Vegetta Tenía Una serie Que decía Vegetta Gamer Yo sí Yo pensaba Que así se decía Gamer No digo Gamer Tenía un Un este Que se decía Gamer Pero en sí Se dice Gamer ¿Tienes un animal? No Tiene varias mascotas En mi foto Tiene varias mascotas No tengo uno No tengo dos Tengo más De tres mascotas Tengo Mira Sorprende Con lo que le voy a decir Tengo Tres Tres perritos Ay no 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 Tengo tres perritos Y Cinco gatitos Ve Como Se murió Pero no se preocupe Reina Yo Veniré En su honor No se preocupe Sí por favor Miren Aprende Este bug Es el bug Del derrape De Michael Jackson Ay no Mame Me empujaron Me dieron Golpe de cadera Uy Uy ¿Quién me dio Golpe de cadera? Fue Un pollito Ay 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 Vayan Con cuida Con cuidado Chicos Vamos a la derecha A la derecha Nunca nos va a golpear nada Ya averigüe El bug de aquí Ya averigüe El bug No pues Como el juego Como el juego Dijiste Que tenías Tres perros Y tres gatos Ah Ay No No Ay 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 A ver Gente un ratito Voy a dejar de mirar En los comentarios Con concentración Al 102% Activado Que buena onda Como lo diría Tony star Uy Uy No No La traición La mimición Bueno mi reina Esta es la última Cuando te dije Que Viudo Ah Cuando te dejó Viudo Ah Si 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 Lo dije de broma Lo dije de broma Para exagerar un poquito Porque la Nico Me dejó Pues me abandonó Se fue al más allá ¿Cuándo? Ayer 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 en Amon As No se acuerda Cuando usted se murió Y yo Dije Nico Nico Lastimaron a mi Nico ¿Dónde está mi Nico? Y en eso dije Nico Me dejó Con Como decía ¿Cómo le decíamos A nuestro hijo? Rigoberto Me dejó Solo con Rigoberto Mis tres y tres perros Y mis tres y tres gatos Mi cacatúa Hay todas las cucarachas Que tenemos en la casa Sí pues Nico Acabo de ver una rata Uy no No por favor No la dis ¿Dónde está? La veo Voy a por ti Aléjese Aléjese Voy a por esta rata Ven aquí Sí sí Que se cayó Que se cayó Que se cayó Que se cayó Uuuu No no Que sí Venga la rata Ven acá rata de boño ¿Qué? No No Ratita Ratita Ven aquí Ratita Yo te quiero mucho Pero Tienes que morir Por el bien de todos Porque si no ¿Cómo que por el bien de todos? Ay Ay Dios Por Dios Ratita No te corra de mí Ratita No no Ay casi 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 La ratita está escapando de mí No te corras Puerco Escapando de usted Ven aquí ratita Y la ratita diría en su mente ¿Por qué me está siguiendo este mail? Lo encontré Lo agarré Ay Este cocodrilo Este cocodrilo es malvado Estoy yendo por todas A ratón A ratón Pérez No No Me dejé justo con ella Sí, sí Me recuerdo de karma La maté FK Ay sí De verdad Es que la Nico Ayer estaba FK Nico ¿Sobrevivió? Sí Mi reina sobrevivió Y la rata también sobrevivió Mi reina Tenemos que hacer Un conjunto Hay que unir nuestras fuerzas Y hay que matar a la rata ¿Quién? ¿Quién me mató? Ah ¿Quién me mató? Ah Fue Sonda Sonda No, no, aquí estaba hablando Sonda Fue Me olvidó Me olvidó Este le mató Ah Me olvidé de ese Sebas ¿Verdad? Sí Sebas Sonda Buenas Oiga Sí Me mató Y yo confiando en él Sí Sí Pero Sandía Cereza Sandía Cereza ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vilo 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 ¿Qué acabo de hacer? Por la dios Dije ¡Wiii! No, man Me voy a matar ¡Wiii! Me voy a matar ¡Wiii! Me voy a matar ¡Wiii! ¿Pero por qué? ¿Cómo se murió? Calma la que encerraste Y dijiste que no le dijéramos a Nico Todo levanta la mano para enviar el poder en el Jota para sacar a la rata Ya no pude ya porque ya me funé a mí mismo Bueno, intentar matarla a Nico Nico, si puede matar la rata por mí No, yo no, no importa Mire, mire Nico ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí está la rata, mi reina Ahí está la rata Al frente suyo, a la izquierda Necesito la concentración ¡Ay! Ya volé madres, no vi Vaya, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va la gente, mi reina? ¡Corre, corre! Siempre cuando se olvida Tiene que ir a donde va la gente Y yo Yo me lancé O sea, me lancé de forma épica Todos Denle las fuerzas a la Nico Para que mate a la rata Ah, ya, el genki-dama El genki-dama, ¿no? La genki-dama Hagan la genki-dama, gente Y la rata está a primer puesto ¡Hagan algo! ¡Lláganme a la policía! ¡Llámenla! ¿Qué? ¿Ah, eso te ordena por puesto? Creo que sí No sé Quizás sí, quizás no ¿Quién sabe? Ay, no Acá pierdo Nico Vaya con calma Relajada ¿Me salgo? ¿Me salgo? No, no, no Pilas Porque esta es la última Ah, ya, van a ver cómo pierde ya No, no Vamos a ver cómo gana No sé cómo se salta No sé cómo se saltan los demás Ah, sí Yo tampoco sé cómo hacen eso Gente Genki-dama 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 o genki-dama? Y qué mejor que decirle a la dama, ¿no? Genki-dama Cuando volvamos en Amon-Az No, no, no No, no Porque yo no voy a hacer No, no Corre 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 Como que Todas las pelotas le están dando de lleno a mi reina Sí, ese es mal Ya No, ya valió mal, decía Sí, ya valió mal Bueno, mi reina Chicos Fue un placer a todos ustedes Espero ser divertidos el día de hoy Que les haya sacado una cuenta de sonrisa Y pila gente Si tienen algún amigo Que le gusta ver Videos chistosos Eh, videogames Recomienden nuestro canal Así crees de ser Y para el fin del año Llegar a los mil seguidores Gente Bueno Nos despedimos Hasta mañana Bye 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 Antes que nada Quiero Terminar de escuchar esta canción Ya valió madre Jejejeje No, no, esperense Voy a terminar con la canción del cacahuate Somos cacahuates Cacahuates Bob Esponja Todos somos cacahuate A ver, aquí están Así que sí, soy un chico Y también soy un ciflado Y un son son Y un cabeza De chorrito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo Soy Cálmate Tranquilízate ¿Qué pasa? Soy un cacahuate Cacahuate Eres un cacahuate Cómo somos cacahuate Cacahuate pin jni gracias mis preciosos cascos a ver le cambió mi pantalla las reporters ve Finalizo, finalizo la música Bueno gente, nos vemos, bye bye Hasta luego chicos Y yo, yo entro a todos los streamers de Among Us Y ese día estás jugando con el Nico Uy, muy cierto Sebastián, hermano A bien, cuando puedas, te nos unes Bueno gente, bye bye Ya cualquier día que juguemos en Ghost, les avisamos Sí, sí, les avisamos Pilas Chaofas, Ricardo, Sebastián, Diego A todos los que me vieron Joaquín, hermano, muchas gracias Josep, María, muchas gracias por apoyarme siempre Amiga mía, que se te aprecia También a ti, Eric, hermano Estuviste hace un ratito, pero Igualmente fue un placer tenerte entre nosotros Sé que estás ocupadito porque estás en clases Anthony a ti también Aguita Limón a ti también Romeo A Guianzún, a Jesús Mendoza Y a todos ustedes, gente Sorry si no he dicho a alguien Muchas gracias Bye bye Gracias, Sebas Mira, Sabes, siempre Siempre se une Ay, estamos unos crazis Viva México y NJ Viva NJ Bye bye Viva, gracias chicos Sí, gracias a todos ustedes, gente Gracias a todos ustedes, gente Gracias a todos ustedes, gente Gracias a todos ustedes, gente